¡Aquí te gusta la bomba y te gusta el patiné! ¿Para qué goces ahora? ¡Aquí te gusta el patiné! ¡Aquí te gusta la bomba y te gusta el patiné! ¡Aquí te gusta la bomba y te gusta el patiné! ¡Aquí te gusta la bomba y te gusta el patiné! ¡Aquí te gusta la bomba y te gusta el patiné! ¡Aquí te gusta la bomba y te gusta el patiné! ¡Al revés! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Aquí te gusta la bomba y te gusta el patiné! ¡Aquí te gusta la bomba y te gusta el patiné!